Un poquito a este, ya que ellos van a estar así acústicos. Bueno. Dale, que venga. Vamos a empezar este segundo bloque con un par de temas antiguos. De los pluses así bien primitivos. No se asusten. Esto se llama Cazuli. Y es un chiringbolito que yo se los recomiendo porque te alegra la vida. Esos días que estás triste, ¿viste? Agarrás el Cazuli. Te levanto, te levanto. Es un cosito, pará que cuento. Es un cosito que tenés que cantar adentro, ves así. Así. Está buenísimo. Yo se los recomiendo. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.